Hola madridistas, vamos con el Agri-Visagri. Agri, venga. El equipo de la novena está empezado. El equipo de la novena ganaría al equipo de la undécima. El equipo de la novena está empezado, a ver. Agri, venga, porque estamos yo. Bueno, tú, ¿qué? Argumenta tú, que tú estabas en los dos. La novena, estamos hablando de Zidane, Roberto Carlos, Figo, con el equipo de la undécima. Estabais vosotros. Bueno, yo aquí, sí, sí, es parejo, es parejo. Sí, ellos tenían un equipazo, pero... El equipo de la undécima, la verdad es que también, está aquí la cosa, eh. Jugador por jugador, lo juega también, ¿no? Ojo, sí, sí. Estás hablando... Bueno, yo le he metido el Agri porque estaba por ahí, pero tengo mis dudas también. Ser portero es más difícil que ser defensa. Totalmente de acuerdo. O sea, al final, el error que tiene el portero es mucho más llamativo que pueda tener según la línea que vas avanzando en el campo, ¿no? O sea, creo que son dos puestos bastante difíciles, pero el portero al final es mucha responsabilidad. Es el más difícil de todos, seguro. O sea, que no hay con Iker. La tortilla de patata debe llevar cebolla. O sea... O sea... No hay que tener cuenta de lo que pasó, lo que sucedió y de lo difícil que es. Y, de hecho, estamos viendo ahora mismo que incluso Francia, con el equipazo que tiene, ha caído eliminado en un Mundial, ha caído eliminado en la Eurocopa. O sea, que es muy difícil. Sí, sí. Solo lo conseguimos nosotros, aquella generación, y no sé si se volverá a hacer. Zidane tiene el mejor control de los jugadores con los que habéis jugado. Yo no la juego. Yo tampoco. Ahí se queda. Le pegabas una chufa de 40 metros y te bajaba la pelota. Increíble. O sea, que... Nada, nada. Incluso cuando era entrenador, ¿eh? Se metía a jugar con nosotros y le mandabas una fresa y... Y vamos. Exactamente. Te llevaba un regalito de vuelta. La pizza nunca debería llevar piña. O sea, así se queda. También, igual. Está siendo fácil esto, ¿eh? Bueno, madristas, acabamos de llegar al final del vídeo. Si os ha gustado, apoyadlo con un like. Inscribíos. Así es, Patrick.